Hoy os voy a enseñar la octava maravilla del mundo, cómo preparar un brownie en cinco minutos en una taza. Necesitamos una taza y dos cucharas, una cuchara grande y una cuchara pequeña, ¿ves? Esta es la pequeñita, la hija. Mamá, mamá, hija. Ingredientes. Harina, aceite. Este es aceite de oliva, pero cualquier aceite vale. Puede ser de coco o de girasol, pero yo tengo de oliva. Agua. Sal. Sal. Sal de aquí. No. Y cacao en polvo. Cacao, chocolate en polvo. Esto es... Esto es cacao. De hecho, es Colacao porque yo no tengo cacao puro. Colacao es una marca para hacer leche con chocolate en España. Es mi favorita. Vamos a tomar todas las medidas con una cuchara grande. Empezamos por los ingredientes secos, es decir, la harina, el azúcar, el cacao en polvo y la sal. Cuando toméis las medidas tienen que ser al raso, ¿vale? Esto es al raso. Tiene que estar plano. No puede ser una montaña de harina. Esto no puede ser. Esto no está al raso. Tres y cuatro. Azúcar moreno. También cuatro cucharadas al raso. Esto no es al raso. Lo he tirado todo por todas partes. Ahora cacao al raso. Dos cucharadas. Una pizca de sal. Muy importante la sal. Muy importante. Que no se os olvide. Tenéis que poner un poquito de sal. Y ahora lo mezclamos. Lo mezclamos bien. Y una vez esté muy bien mezclado, añadimos el agua. Dos cucharadas. Dos cucharadas. Y el aceite. ¡Uy! Justo, justo, justo. Mezclamos otra vez. Vale. Y la textura tiene que quedar algo así. Cuando tengáis esta textura, está listo para meterse en el microondas. Dependiendo de la potencia, si es un microondas muy fuerte, pones menos tiempo. Si es un microondas más flojillo, más flojo, le pones más tiempo. Y le tienes que poner en torno a un minuto. Un minuto y diez segundos. O cincuenta segundos. Por ahí está el rango de tiempo. Cuidado porque quema mucho cuando sale del microondas. Al brownie le queda una textura bastante buena. Mirad. Esta es una receta que preparo cuando tengo mucha hambre y quiero chocolate. Pero no tengo mucho tiempo. Entonces, con cinco minutos, estos ingredientes y un microondas, puedes preparar un delicioso brownie. Os dejo la receta por aquí. Y si vosotros también lo preparáis, dejádmelo en un comentario. Decid, hey Laura, yo también me he hecho un brownie. Y me decís si os ha gustado o no. No os ha gustado nada. Para más español, no olvidéis de suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! gall obsessed. ¡Chao! Gracias.